Si alguien se anima a bailar, estaría precioso. Si alguien se anima a bailar, estaría precioso. Sabiendo que mañana te irás con otro cantar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que está bien, ¿quién quiere? No podrás ser feliz con ninguna, pues conmigo conociste mi amor. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Mañana irás con otro callo, llorarás, llorarás por tus caprichos, Si no sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ninguna, Pues conmigo, conociste tu amor, sí, tu amor, sí, tu amor.